... Desde el sector de la Alameda, Morel Antonio Mata, de la ciudad de Copiapó, sector histórico, cultural de nuestra región de Atacama y particularmente de la capital de Atacama, Copiapó, transmite Marais Televisión. Dentro de algunos momentos comienza una manifestación de parte de la coordinadora de este movimiento de acción ciudadana para exigir que se ensanche la caja del río Copiapó y no vuelvan a haber desbordes, que se saquen los puentes que obstruyen el paso de las aguas que provocó todo esto que ustedes pueden apreciar una gran cantidad de personas damnificadas, casas desechas particularmente y todos los enseres perdidos. Comenzamos esta transmisión a contar de este instante desde el sector de la Alameda, Morel Antonio Mata, a través de Marais Televisión. En estos instantes directamente desde el sitio, aquí en mi espalda, yo tengo dos camiones, la cámara puede mostrar, hacer un paneo general, la cámara está Raúl Orlando Espinosa Gallardo, la producción allá Francisco en Estudios Centrales, también decepcionando esta transmisión está Hugo, esta Patricia, en la sala de edición está nuestro colega Fernando Lórez Piñones, todo el equipo de prensa en este momento movilizado también para llevarles a ustedes lo que está sucediendo acá en este sector de la ciudad de Copiapó, donde se ha cortado el tránsito vehicular. No, porque el centro no se inundó, vecino, vecina, se nos dice porque el centro no se inundó, se cree que Atacama no se inundó, son graves mentiras, por eso nos cansamos, salimos a la calle y nos levantamos. Atacama, con barro y alujón, seguimos luchando. No, nosotros acá como vecinos, esto es un movimiento autónomo que salió de los vecinos acá del barrio de la ERA, de Junín, de la Alameda, que es el barrio patrimonial de Atacama, encontramos que en el colmo la medida que ha tomado este gobierno no se ha hecho nada en dos años. Lo que se produjo acá es un desborde de cauces sabiendo lo que podía pasar. En el gobierno se devolvieron mil millones que no sabemos dónde están, el Senado Alberto Procuriza lo viene denunciando hace años, con un hashtag en el Senado, Atacama abandonada. ¿Dónde está esa plata? Que no se tomaran las medidas de mitigación necesarias para la ciudad de Copiapu y de Atacama, en general. Vitorio, este movimiento, esta que ahora más o menos va a estar, se pertenece acá en este sector. Nosotros por lo menos queremos que venga el Intendente, que nos den una respuesta, que dejen de hacer mesas de diálogo y se hagan las cosas ahora, queremos medidas concretas aquí y ahora. Si tenemos que estar todos los días, lo vamos a hacer con los vecinos, con los amigos, con toda la gente que se sume, porque esto no es una cosa política, esto es una cosa de sentirse a Atacama y sentirse a Copiapino. ¿Acá lo que se pide es que se sanche el río? Eso es lo que queremos, queremos ver medidas de mitigación y también estamos viendo una demanda al Estado, porque esto ya es el colmo. Nosotros somos todos los vecinos de Copiapu, de la Alameda para abajo, en Tierra Amarilla también estamos todos en riesgo. Esto tiene que ser una medida a nivel de fisco, tiene que el gobierno central hacerse cargo de la administración, pero esto es una demanda al Estado de Chile, no al gobierno de turno. De esto el Estado tiene que hacerse cargo con los recursos fiscales que tenemos y que pagamos los impuestos todos los chilenos. Bueno, yo vengo a apoyar también a mis funcionarios del CESPAN, Juan Martínez, como dirigente de Confusán Base Copiapó. Efectivamente, nuestro presidente nacional está visitando la ciudad y esperamos juntarnos con él a las dos de la tarde en el Centro Cultural para ver la situación en la que se encuentra el CESPAN, Juan Martínez, que es parte también de lo que está afectando a los pobladores del sector. No, todos están en la misma. Ah, ya que se incendiaron ya, se comienzan a incendiar algunos colchones. El calor empieza a hacerse más latente. Enfocamos ahí, Raulito, en el tanto le preguntamos acá a nuestro amigo del CESPAN. Cuéntanos, ¿la afectación que sufrieron ustedes fue bastante grave? Sí, correcto, el Cepano hoy día está completamente inundado, aparte de eso sufrió un colapso de los alcantarillados, por lo tanto es imposible poder dar las prestaciones en el lugar, de esa manera se cambiaron acá al Centro Cultural. Se cambiaron al Centro Cultural donde están dando algunas prestaciones y otras en terreno, necesitamos que se resuelva prontamente esa situación para poder seguir atendiendo a nuestra población y principalmente que nuestros funcionarios necesitan un lugar digno para poder generar sus prestaciones y su trabajo como corresponde. ¿Ustedes están fuera de servicio en este rato? Bueno, nosotros como dirigentes en este rato estamos efectivamente fuera de servicio, pero los funcionarios del Cepano Juan Martínez siguen trabajando en nuestras dependencias como el Centro Cultural y en terreno. En la esquina de Talcahuano, con la calle Ramón Freire, hay un local, que era un local, ya no hay nada. Las latas que cerraban este sector, cayeron todas. Adentro es un lodazal en este momento. Y no es que estemos exagerando, es lo que estamos viendo nosotros y que le estamos transmitiendo a ustedes, porque no tratamos nada con decirle, mire, esto está pasando allá y poner un poco más, digamos, de lo que no es. Nosotros somos objetivos al decir las cosas. Acá quedó devastado esa esquina de Talcahuano. No sé si podemos mostrar con la cámara ahí, Raúl, por favor, ese sector justamente el que quiero que la gente pueda visualizar a través de Mara y Televisión. Quedó absolutamente nada. ¿Qué más que decirle que solo mirar? Mira, la casa del gobierno. ¿Esa fue la que llegó el gobierno en el 2015? En el 2015. ¿Pero está en el piso? Sí, pues, está en el piso. La dueña de acá es mi mamá. Mi mami es la dueña de acá, pero mira, ahora recién estábamos algo, algo limpiando, porque no se ha podido por la humedad y todo eso. Pero esperando que el gobierno nos ayude, esperamos, prometieron, prometieron. ¿Vinieron a verlos? Sí, sí nos vinieron. Ahora, él solamente es el intendente, el único que ha dado la cara en este momento, pero no ha venido nadie más. ¿Vieron qué? ¿Qué pararon ustedes? Están limpiándolo para poder dormir. Sí, la pena, la pena. Pero aquí, 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 aquí no van a conseguir nada. Allá consiguen. ¿Dónde están los grandes? En la pelea se pide en la calle. No, en la calle, pero no en la calle de aquí, hombre. A donde están los grandes, a donde están las jinetas. ¿Qué opina al respecto de lo que dijo el caballero? Es respetable, es respetable. Él viene de Santiago. En Santiago, como le decía, pasa un temblor, transmite en día, tras día. Acá tenemos un temporal, un aluvión, ni siquiera está la prensa. La Maray siempre, la Madero siempre con la gente. Pero acá no está la prensa de Santiago, transmitiendo las verdaderas causales de un aluvión. Aquí estamos abandonados. A la tercera región la abandonaron. Vengo de aquí, de Gobiapó, se viene a dejar en mercadería. Tras noche, tras noche, toda la noche, por dejar, para poderme ir para mi casa. Va a estar hoy día en la noche en mi casa. Pero gracias a esto no se puede. Ya, pero entiende usted el malestar de la gente de este rato. Lo comprendo, lo comprendo, lo comprendo muy bien. Lo comprendo, yo estaba participando los dos aluviones, amigos. Pero así, mire, allá de apenas. Pero ¿qué sacamos con manifestar aquí, si aquí no lo escucha nadie? Pero tampoco lo escucha la autoridad, dice la gente. Pero vayan allá y allá no van a escucharlo. Claro, pero se han hecho malestar. No los dejen salir o no los dejen entrar a la oficina. Esa es manera de manifestarse. No aquí. Hagan entender a los grandes. Porque aquí es... ¿Usted viene de Gobiapó? ¿Ah? ¿Usted viene? No, yo soy de Santiago. Ah, ya. Bueno, alguien le dijo por ahí recién que cuando en Santiago hay un temblor grado de tres, hacen cadena nacional. Y cuando pasa algo en que atacaban, no se dice nada. Amigo, 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 se sabe lo mismo que se sabe aquí, se sabe en Santiago. Pero no lo van a conocer. Esto se vio en Santiago. ¿Pero cuánto rato? Ah, lo mismo que se vio aquí. ¿Cuánto rato se dio en Santiago? Veinte, veinticinco minutos, casi media, casi medio noticiario con esto. Cuando se desbordó, disculpe, no es por contradecirlo, cuando se desbordó el río ya cerca de Costanera Center, ¿cuántos días estuvieron hablando de eso? ¿Dos días, tres días? Una semana y media. Oiga. Ah, el de allá de Santiago, el de Vitacura. ¿Cuánto le dieron? Dos o tres días. ¿Una semana y media? No, dos o tres días. Gloria, ustedes son del barrio Alameda. No, nosotros somos del barrio Internacional La Pileta. Del sector Internacional La Pileta. Pero pertenecen a todo el sector del barrio Alameda, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hemos visto justamente en los bulevar. Cuéntanos, esta iniciativa trajeron poroto acá para la gente. Poroto con rienda, para todos los manifestantes que están acá. Ya, perfecto. Esta situación que nació justamente una idea prácticamente de ustedes, porque ustedes se vieron muy afectados. Sí, muy afectados. La verdad que al restaurante se llevaron las sillas, se embarró todo. Fue igual buena pérdida. Muy bien. ¿Para cuántas personas más menos este sector? O para 100. ¿Para 100 personas? ¿Se hacen a repetir algunos? Sí, yo creo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, los amigos de La Pileta presentes en esta oportunidad también colaborando, haciéndose parte de esta situación que ha afectado a la ciudad de Coyapó. Y claro, a los manifestantes que por la hora, obviamente era hora de almuerzo, pero que obviamente no van a alcanzar a almorzar. Se aparecen por ahí también algunas banderas negras y sigue llegando un poco más de gente. Otros que se retiran. Es lo que se está viviendo en este rato acá en el sector de Talcahuano con el sector de la avenida Coyapó y la intersección con el sector de Freire. Nosotros vamos al medio de la manifestación acá, en medio de la fila. Vamos a hacernos parte también de la fila acá como medio de comunicación que ha acompañado desde la Alameda a este sector. Comienza el tránsito vehicular a circular normalmente por este lugar. Se disuelve poco a poco la manifestación. No hubo mayores dificultades. Carabineros se mantuvo tranquilos. No, solamente vigilando. Eso es, la gente sigue aplaudiendo. Nosotros continuamos acá en medio de ellos, transmitiendo en directo para nuestra sintonía. Nuestra cámara sigue acá atenta para que ustedes puedan escucharlo. Bueno, obviamente me hubiese gustado que hubiera una mayor manifestación de la ciudadanía, que hubiese mayor solidaridad también desde los sectores no afectados. Pero siento que dentro de todo, las personas que vinieron estuvieron con mucha fuerza. Además, no solamente se hizo este corte de carretera acá en el sector de Talcahuano, sino que también se hizo este corte de carretera en el sector de San Pedro y también en el sector de Paipote. Por lo tanto, también se dispersaron las fuerzas. De esta forma estamos finalizando la transmisión. Hemos seguido paso a paso. Ustedes vieron que continuamos con la movilización desde este sector de la Alameda de Antonio Mata hacia el sector del puente Talcahuano, que es la salida del Mall Plaza de la ciudad de Copiapó, en donde más de un centenar de personas se reunieron para manifestar su descontento porque hay un puente ahí que obstruye. Hay otros puentes que también están obstruyendo. El cajón del río Copiapó en algunas partes es más ancho, en otras partes es más angosto y eso provoca que se desborde y cause los daños que ustedes pueden ver a través de la cámara de Maray Televisión. Eso es todo lo que podemos contarles respecto de lo que usted ha vivido y que ha visto a través de las imágenes de Maray TV. Estuvo con ustedes en las palabras Jorge Luis Malebrán Galleguillos, en la cámara Raúl Orlando Espinosa Gallardo, movilización en la ciudad de Copiapó, producto de este segundo avión que nos ha afectado este año 2017.